Bueno, alcalde, muchas gracias por recibirnos en su ciudad y por escoger el águila porque me dicen su taquería favorita. Bienvenidos. Es peligroso tener favoritos, pero este es uno de nuestros preferidos porque es un negocio y también una familia que es muy dulce para nuestra comunidad. Creo que es la primera vez que yo entrevisto a presidenta que se juega mal at efe en el mundo. Creo que es el primero que me entrevisto a candidatura que es юn back. Pero creo que es el primero que he entrevistado a candidatura que es joven más que yo, que yo soy. Pero, es decir, que es un año que los jóvenes, 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 años tenemos una voz en política y es importante porque hay muchas cosas que otros candidatos no somos emergidos en o no estamos buscando, tienen, como un diferente contexto, creo. Y la Childhood of Justicia es una de esas cosas. Creo que la justicia entre generaciones es at stake. Y yo hablo de muchos generaciones que son preocupados por el cambio climático porque de sus valores, porque no quieren arruinar los que vienen después. Los jóvenes que son preocupados por el cambio climático porque de muy concreto y práctico, que es que estamos preparando a vivir en un mundo, si fuera mi edad o joven, donde la mayoría de tu vida adulta puede ser impactado por las cosas que son conectados con la falta de cambio climático. No quiero oversimplificar cosas, pero especialmente en las campañas, se trata de eso. ¿Es there un equivalente para construir la wall para las democráticas? Mi tres palabras son seguridad, seguridad y democracia. Tres cosas que uno está para, pero también cuando se explora, se apretan a los democracias. Porque nosotros entiendo que hay más seguridad que no es más importante para la seguridad de la seguridad de la seguridad de la seguridad. Country and there needs to be strong border security we know that we can put all of these things together arrived at a compromise and make good policy vamos a tratar los tacos porque nos va a enfriar y eso sí sería un problema least really y no hay nada como comer mes y food en televisión eso lo hace todo mucho más real Gracias.